Estaba el presidente Pox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón y lo sobraron de su peligro, vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú ni no vas a conducir todos los noticiarios de ese día, vas a conducir todas las estaciones radiofónicas del Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues estamos en tus manos. Ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, oh, sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ilia Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto. Y la otra, fíjese que eran mil 680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos Romero de Chams para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, que Emilio Gamboa dijo no, no se los dio a nadie, se los dio a Diódoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo. Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no? Si tenían mil 680 millones de pesos que jamás utilizaron. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces, yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pidí a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias. Y entonces se levantó y me dijo a un presidente de la República nunca se le dice no. Y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Champs, Romero de Champs va a tener algún problema porque hay un frente independiente, petrolero de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años.